¡Arriba mi gaita! La gaita es tradición que tiene infinita luz Tiene su golpe antañón y llena de juventud La gaita es tradición que tiene infinita luz Tiene su golpe antañón y llena de juventud La gaita siempre tendrá su natural acento Y tiene 100% de pura autenticidad El pueblo la quiere tanto porque ella es la Navidad La gaita siempre tendrá su natural acento Y tiene 100% de pura autenticidad El pueblo la quiere tanto porque ella es la Navidad Alegra la Navidad, la feria y el carnaval No conozco nada igual que de más felicidad Alegra la Navidad, la feria y el carnaval No conozco nada igual que de más felicidad La gaita siempre tendrá su natural acento Y tiene 100% de pura autenticidad El pueblo la quiere tanto porque ella es la Navidad La gaita siempre tendrá su natural acento Y tiene 100% de pura autenticidad El pueblo la quiere tanto porque ella es la Navidad Yo canto para animar a todita la nación La gaita tradicional tiene la misma intención Yo canto para animar a todita la nación La gaita tradicional tiene la misma intención La gaita siempre tendrá su natural acento Y tiene 100% de pura autenticidad El pueblo la quiere tanto porque ella es la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!